Concejal de Arauca narró a noticias la lupa araucana que escuchó 10 disparos en la finca del exalcalde. Duraron 15 minutos escondidos para poder salir del lugar. El concejal actual del municipio de Arauca, Freddy Socadagüí, quien se encontraba con el exalcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, en su finca, narró a noticias la lupa araucana cómo sucedieron los hechos durante el atentado. Rechazo contundentemente estos hechos vividos la tarde de hoy en la finca de nuestro exalcalde, Benjamín Socadagüí, donde nos encontramos visitando la finca. Por cuestiones de mi Dios le preguntamos por los marranos y nos acercamos al sector de la marranera a ver qué estaba pasando, cómo estaban los marranos. Cuando escuchamos el hostigamiento, fueron cerca de 12 tiros, nos tocó escondernos. Ahí agacharon en el chiquero y esperar cerca de 10 minutos a ver qué estaba pasando. Corrían los trabajadores, corría la gente. Y cuando no podíamos movernos, cuando nos dijeron que habían dejado un mensaje, que eran del décimo frente de la FARC y que volvían por él. Le hicieron este hostigamiento al carro. El carro del señor exalcalde se encontraba pinchado con 12 tiros que le contamos. Salimos corriendo, nos montamos en mi carro y nos venimos. Realmente rechazo estos hechos. Hago un llamado a la fuerza pública a que no dejemos que esto avance en Arauca. Para el concejal Frey Socadagüí, preocupa que el exalcalde de Arauca, a tan solo 60 días de haber dejado su cargo, no cuente con esquema de seguridad. Es el colmo que el exalcalde del municipio de Arauca, a menos de 60 días de haber salido del puesto como alcalde, no tenga un esquema de seguridad por parte de la fuerza pública. Realmente rechazo contundentemente estos hechos. Según los trabajadores de la finca, del líder político, los guerrilleros cruzaron el río desde territorio venezolano. Parece ser que pasaron por el río, eso estaban diciendo los trabajadores que vieron que llegaron por el río. Había unos trabajadores dentro de la casa trabajando, estaban agachados, picando un bloque. Cuando se vieron estaban rodeados de hombres con almas largas, con pistolas. Le preguntaron por el jefe. Ellos se quedaron callados, petrificados y empezaron a dar vueltas. Lo buscaron por la finca, lo buscaron por el sector donde tiene el ganado. Cuestiones de mi Dios, Dios es grande y poderoso. Y nos estaban mostrando los marranos y no ubicaron el sector, no pudieron vernos. Al parecer los guerrilleros querían lanzarle una granada debajo del vehículo, según la versión que entregaron los obreros. Escucharon los obreros que uno le decía al otro que lanzara la granada, que lanzara la granada debajo del carro. Pero uno lo regañó y le dijo que no, que no lanzaran nada. Pero sí le dejaron dicho a los obreros que estaban en la finca que no murieron en el carro, que tenían un artefacto explosivo y que volvían por él. Los hombres que ingresaron fuertemente armados, como se ven en los videos de cámaras de seguridad, se encontraban de civil. Los hombres armados quedaron registrados en las cámaras de seguridad, que están ubicados en la finca del exalcalde de Arauca, Benjamín Socadawit.